Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis olores Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis olores Tú no puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia Vamos caminando, vamos caminando Vamos caminando en el camino Vamos caminando ¡Que viva México! No puedes comprar mi vida No puedes comprar mi alegría No puedes comprar mi alegría No puedes comprar mi alegría